El propósito de Conectadas creo que tiene como varios estratos, pero el propósito central es que más mujeres que estén en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión y tecnologías de la información puedan llegar a puestos de decisión o puestos de los consejos de administración. Creo que lo que sigue después de esta tarea es que cada una desde nuestros ámbitos, como se pudo ver vino Asociación Civil, vino Industria, vino Gobierno, podamos influir para que podamos lograr los objetivos de Conectadas, que es lograr el empoderamiento de mujeres en trabajos de alto mando para que las tomas de decisiones realmente estén enfocadas en nuestras necesidades. Conectadas lo que busca es eso, incidir en la toma de decisiones para que más mujeres puedan ocupar puestos de decisión en todos los sectores, academia, industria, sector público, poder judicial, porque en una sociedad igualitaria las capacidades de crecimiento son más cuando todos trabajamos en equipo. Conectadas busca hacer un diagnóstico en cada una de esas verticales para ver dónde hay que apretar las tuercas, pero lo primero que tenemos que hacer es que haya más mujeres arriba para que puedan dar esa visión, porque hasta ahora los que han tomado las decisiones en su mayoría son hombres. Y es un tema que culturalmente no lo hacen ni siquiera de manera consciente, son sesgos inconscientes y hay que trabajar en ellos. Es muy desconcertante mirar cómo hoy nuestras aulas están llenas de mujeres, pero cuando uno se las encuentra 10 o 15 años después ya como exalumnas, muchas de ellas decidieron dejar su vida profesional en aras de cuidar a los hijos, de cuidar a mi esposo, dedicarse a una casa, a cuidar a los padres ancianos, renunciando así a su vida profesional. A nosotros nos parece que se puede hacer todo, por supuesto que con una red de apoyo. No se trata de hacer heroísmo, sino de hacer una red de apoyo social para que cada vez más las mujeres accedan a estos cargos y con ello tener pues una sociedad más justa. No hay un futuro más justo, más asequible y más sostenible que de la equidad de género. Conectada nos va a traer muchos beneficios, no solamente para esta generación, sino para muchas más en futuro. Entonces hay que pensar en futuro, hay que ayudarnos todas juntas y que no nada más es el proyecto entre mujeres, sino que hombres también nos pueden ayudar y pues pensar mucho más a futuro porque nos va a traer demasiados beneficios tanto a nosotras como a nuestros hijos, nietos, bisnietos y así.